Lo prometido es deuda, tenemos un invitado de lujo, uno de los actores más reconocidos en el ambiente de las novelas y hoy viene a darnos una gran noticia y sin más preámbulos. Bienvenido, Sergio Zendel, cuéntanos mi Sergio y bienvenido nuevamente. Hola Carlos, hola Leida, ¿cómo están? Muy bien, contentos de tenerte con nosotros. Y andamos a la orden. Oye, nos tienes intrigado Sergio, que hay una noticia, una gran exclusiva, cuéntanos un poco, ¿qué está pasando? Pues mira, estamos dentro de un proyecto con Telemundo, después de muchísimos años de estar en las filas de Televisa, muchos años muy contento, con muchos éxitos, y ahora estamos en un proyecto muy interesante que se llama El Conde, al lado de muy buenos amigos de hace muchísimos años, conozco a varios de los que están en el elenco, y muy contento de participar en este proyecto, que lo veo muy interesante, muy bien escrito, muy bien pensado, muy bien calculado, con una dirección también muy buena, comprometida, una producción que ya me ha tocado el gusto de conocer en general y creo que todo va a marchar de maravilla. Yo realmente veo las imágenes ahorita en pantalla y veo un elenco de lujo, o sea, además de usted también se encuentra Ana Brenda Contreras, ahí vemos a Chantal, Mario de Sousa, Fernando Colunga, o sea, cuéntanos sobre esto, porque también veo que es un poquito de época, ¿no? Sí, efectivamente, es una historia que transcurre en los años 30 y los años 50, se manejan dos épocas, y bueno, es una historia un poco fuerte, pero también muy bonita, está, desde luego, la traición presente, el amor, la lealtad, la falta de lealtad, las familias, la traición, la admisión, etc., ¿no? Oye, Sergio, tengo una pregunta de tu personaje, ¿te vamos a ver nuevamente como villano de la historia? Sí, efectivamente vamos a ser la de villano ahí. Eso. Estamos echando muchas ganas y bueno, no va a ser la excepción, va a ser un primer lugar indiscutible. ¡Ay, love it! Esa es la que nos gusta ver, Sergio. Yo no me quiero ir y preguntarte, porque lógicamente, como bien decía, al principio, luego de tantos años, en otra empresa, el cambiar de atmósfera, sin duda alguna, un gran reto. ¿Cómo tomas la decisión y cómo te ha ido? Bueno, pues me... Ahora sí que me fue muy bien, porque entro con un proyecto bastante ambicioso, bastante interesante, y sí, efectivamente, después de tantos años que yo estuve en las filas de Televisa, pues me encuentro también nervioso, ¿no? Pero estos nervios que te hacen hacer las cosas con mucho profesionalismo, con mucha profundidad, con mucha seriedad, para que no haya lugar a duda de que le vamos a gustar a la gente y que vamos a dejar un buen sabor de boca a todo mundo. Definitivamente, no hay lugar a dudas, eso va a ser un exitazo. Aquí no lo vamos a perder. Y nuevamente, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tomarte este tiempo, y bueno, te deseamos todo lo mejor siempre. Gracias igualmente a ustedes, a Telemundo, y vamos a dar un buen macanazo. ¡Claro que sí! ¡Así me gusta la cosa! ¡Qué éxito! Gracias, Sergio, por acompañarnos. 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 Gracias, Sergio, por acompañarnos.